¡Buenvenida! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo no, Iván? ¡Muy bien! Bien, 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 bien. ¿Con quién habló? Con Andrea, la mamá de April. Con Andrea. Un problema bárbaro con el nombre, por favor. Nos armamos un enriedo. Es April. ¡Abril! Exacto, es lo que yo decía, pero no sé por qué decían Abril. No sé por qué me decían acá Abril. Además, todos me están dando palo a mí. Hoy yo dije bien, Abril. Es así el nombre. ¿Cuántos años? Bueno, April tiene 11 y yo 34. 34 años. Hoy no va a cantar la mamá, ¿no? Mirá, estoy con fiebre y difónica. Vamos a llegar el 20 bien. Ojalá, vamos arriba, vamos arriba. Porque el tema que es un dúo, lo van a hacer a dúo. ¿Cómo van a hacer el tema? Lo vamos a hacer a dúo. Lo vamos a hacer a dúo, las dos. Ella va a cantar la parte de Abel. Ajá. Y ahora de la luz. Ya, qué bueno. Excelente. Bueno, ¿qué los lleva a conocer el megavoz a ustedes? ¿Cómo conocen el megavoz, el certamen? Bueno, te cuento que con un conocido llegué a Martín, empecé a seguir la página y, bueno, vimos la publicación que estaba en la megavoz del 2018. Y tal, nos gustó y ella no quería participar sola. Y, bueno, te la voy a pasar un poquito para que dialoges con ella, media tímida. Sí, sí. Está, la verdad que voy a terminar cantando porque a ella le gusta cantar. Mirá, qué bien. ¿Se han presentado en algún otro lugar a cantar ustedes? No. ¿No? Primera vez en público, ¿cantan en casa, en los cumpleaños de la familia? ¿Cómo es? Sí. ¿Los cumpleaños, sí? ¿Los cumpleaños de la familia? Bien. Algunos. Algunos han cantado. Bien. ¿Qué hallás vos mejor? ¿Que elija la gente como es hasta el día de hoy el megavoz o que se puede incrementar un jurado? Sí, la gente. La gente. ¿Te gusta la gente? Así no va. No tenés un porqué. La gente. Y me parece que un jurado podría ser más exigente. Bien. ¿Y qué traen de 33? ¿Toda la familia, los amigos, todo? Porque ya que es por el público, el jurado, me imagino que se van a venir con todo, ¿no? Amigos y familia. ¿Cómo? Amigos y familia. Amigos y familia. 3, 4, 2, unibus. ¿Cómo va a ser el tema? ¿Te interesa el tema del dinero, del premio que va a haber o lo que te interesa es solo el canto, cantar, presentarse? Participar. Participar. Lo que a todo el mundo le gusta. Hacerse conocer por primera vez. ¿Te va a hablar algo, Leticia? Sí. ¿Te va a preguntar? Sí. Bueno, para. Como no le di buenas tardes, no quería hablar. Bueno, pero háblele. Dígale. Ella se llama Andrea. Tiene 34 años. Mi compañera se llama Leticia. Andrea, te presento. Soy tímida. Es tímida. Tiene 71. Cumple mañana. Ah, bueno. Ya le hizo todas las preguntas. No, pero de repente quería conversar algo con ella. ¿No? Si tienen nervios ahora para el 20, ¿cómo están? Un poco. Un poco, bastante. No. No, está canchero. ¿Sí? Con todo. Bueno, muy bien. Vamos a cantar a April. Bueno. Vamos, arriba. Nos hacen el tema de Abel Pintos, 11.000. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí en el presente. No me gusta sentirme ausente. Cuando tú vives a mi lado. No me gusta. No me gusta. Nuestro hij inducido. No me gusta. Es convertido en canto. Amando. Amando de producidos. Vendiendo en el diablo. No me gusta vivir así. Así. Así como si no doliera. Así como si no estuviera cantándome palabras mudas, con las manos duras arañan la arena partido en once mil pedazos, cantándole la voz del alma a los dos asumiendome un caso perdido, no me gusta herir a quien amo no me gusta traer el pasado aquí al presente no me gusta muy buena, bien, 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 excelente, excelente, felicitaciones, eligieron lindo tema también eligieron muy lindo tema para cantar